Seguramente el apoyo absoluto de la universidad para tratar de conseguir ese sueño de los victorios. Sí, pues estamos muy emocionados con la idea de que va a ser el Correcaminos. Es un anhelo que tenemos todos los tamolipecos, es un anhelo que tenemos los universitarios y ojalá y se logre pronto, ¿no? Ojalá y hoy ganemos para llegar ganados a León, porque sabemos que es una plaza difícil allá. Seguramente vamos a ganar el día de hoy y seguramente también allá. Entonces todo el apoyo, por supuesto, y estamos dispuestos a entrarle. Hay mucha disposición por parte del gobernador, mucho entusiasmo. Hay mucha disposición por parte de la universidad y de su rector. ¿Se contará con el presupuesto necesario y suficiente lo que se necesita para mantener un equipo en el máximo circuito por parte de la universidad? Pues ya veremos cómo le hacemos. Ahorita lo que queremos es ganar. ¿Cuál es su marcador para hoy en la noche? ¿Su marcador, su pronóstico? 2-0, mínimo.